Porque en el hipotético caso de que Chato te llame, digo, porque es muy probable que lo llamen, digo, por lo menos por una reunión seguro que te lo van a llamar. Hasta que se enteren en el callet que cobro y ya se termine todo. Y ahí se termina. Voy gratis. Voy gratis. Pará, nunca digas eso, tenés que cobrar. Y más con dos bocas que alimentar. Por supuesto. Pero a lo que voy es... En algún momento, una bailarina va a salir. Sí. Sea Barbie, suponete que Chato dice, no te da para elegir, te dice, che, la verdad, queremos que hagas dupla con Gisela Bernal. ¿Cómo le explicas a ella que no lo elegiste vos? Hablá con el Chato, le digo. Por eso. Y viceversa. Hablá con el Chato. La parla que tiene este, olvidate. En dos minutos les arma algo, le da vuelta. Me pasó algo muy feo con el Chato Prada que lo quiero denunciar. ¿Puedo? No, no es el lugar. No es el momento. No, no, pero es con buena onda. Es con buena onda porque después... Para, pensalo en el tape, te doy el yo. Bueno, dale, dale. Veamos por qué estuvieron, obviamente, Gisela Bernal y Fran, acá de invitados, de la misma forma que está siendo invitado con Barbie. Y tuvieron así como un histerique, una cosa media rara que no terminamos de entender. Sí, nos mintieron. Sí, toda la tarde. Esto pasaba en el show unos días atrás. Hasta que se enteren, no mentimos. Señoras y señores, recibimos aquí, en este programa, a ver si logran llegar al Bailando. Están ahí con nosotros Gisela Bernal y Francisco Delgado. Hola, 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 chicas. ¿A usted le gustaría participar nuevamente en el Bailando? Me encanta el Bailando, obvio, sí. ¿Te gustaría? Bailar con Francisco Delgado. Claro. ¿Es bailar con obstáculos o te gustaría bailar con Francisco Delgado? Mirá, yo creo que él, obviamente, sabemos, no es bailarín, ni mucho menos, pero me parece que tiene como, es bastante esponja, como que aprende rápido y tiene ganas, me parece. Yo le tengo fe a él. A ver, ¿lo recordamos? Dale, dale. Así bailaba hace poquito en este show Francisco Delgado. ¡Epa! ¡Eso! ¡Epa! ¡Eso, beso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Salvo la parte del acting y el beso final. Y el correctivo, como que me acabas de pegar de atrás en la cabeza. Sí, te damos un poquito en la carita, querida, cuando... ¡Sí! ¡Incesario! Demasiado. ¿Pero por qué están en pareja usted? ¿Qué se se celan? Porque él no hace lo mismo a mí, así que... ¿Por qué se celan ustedes? O sea, ¿no están en pareja y se celan? Yo hablo. ¡Habla! Pero pará, ¿te celan siempre? ¿Cómo es? Siempre. No. Siempre. ¿Usted pasa algo hoy? Siempre, pero ¿sabés qué es lo más loco de todo? ¿Qué? Que en el teatro tenemos cargo de nuestro camarín. Sí. Y una vez me tomé el atrevimiento de entrar al camarín de Gisela y usarle el teléfono. Y la señorita, que en todos lados, a vos se gusta, Francisco, no sé qué, la señorita no está sola, señora. Perdón, quiero saber si es alguien de Gisela, ya que lo decís. Perdón, sí, te tengo que preguntar. No, no, no. No preguntes, no preguntes. ¿Es conocido? ¿Lo conocemos? Reconocido, pero no importa. Se celan como ex. No, no. Primero no fuimos ex, nos fuimos novios. Se celan como padre de un hijo. Ahora, hoy por hoy compartimos algo muchísimo más grosso que somos papás de Ian, pero jamás la señora. Porque Francisco, si no la Sela, toma el teléfono de Gisela, ¿verdad? No, no, no. ¿Para qué? Era, era, a ver, por eso les estoy diciendo, era, yo me tenía que sacar una viva muy grande que tenía. Que no venía, no importa, chicos, no venía, no venía, yo lo estaba buscando, si ella estaba con alguien o no, lo encontré. En defensa de Gisela, lo único que puedo adelantar es que los mensajes que yo leí iban era, o sea, él la invitaba a comer y se iban a encontrar, no había nada. Vos sos un buchón, callate. Ya está, y ya está. Trate de arreglarla. Hola, ¿qué vas a hablar? Está muy bien. Había una foto. ¿Hace televisión ahora? Sí, está en televisión ahora. Quiero decirle a Fran y que Fran no diga ni si ni no que ponga una cara. No pongas ninguna cara, chico. No, es más famoso. Qué hermoso momento estoy viviendo gracias a vos, muy siempre. Un amor, ¿no era así? Cuando salieron, esa noche que la pasaron también, entraba conmigo, ¿Postre o...? Oiga. No, no, no. Entrada. Sí, no, tranquilísimo todo. Re relajada. Tenemos, aparte fue un cumpleaños, ¿entendés? O sea, fue como... ¿Qué es eso? No sé. Repasemos un segundo. Las miradas de esa, Fran, son tremendas. Sí, por ejemplo, sí. Yo no te lo hubiese hecho a vos nunca, ¿entendés? Porque no te revisaría el teléfono nunca. ¿Te lo puedo hablar? ¿Lo hice? Porque en todos lados te vuelven loca de que a vos te gusta Francisco, se nota que te gusta Francisco. Para aliviar su imagen. Claro, para aliviar su imagen, divino. No, ¿por qué aliviar su imagen? Yo no quiero aliviar su imagen, chico. No, para que no te la adjudique como que vos sos el que le estás haciendo mal y ella está felizmente conociendo a alguien. Pero es que queda horrible, porque en todos lados llego y atrás de cámara me dicen, che, porque se re nota que a Gisela le re gustás y que quiere estar con vos y los ojitos le brillan cuando te mira. Y la realidad es que no es así. Nos mintieron. Sí, viéndolo así, Fran fue un act de un pedorro el que hicieron. No, 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 no. No, no, no. Pará, Paula, pará. Pará con la cindiré. Me encanta. Banco está Paula. Pará, me quedé de la ilusionada. Yo le preguntaba, ay, por favor, decime. Iba, iba, ya te preguntaba todo. Después dije, pará. No sea cosa que en estos días salga algo y digan, che, Fran no mentía. Perdón, ¿quién dijo ese día que ellos mentían? Yo. Y ustedes me dijeron, ay, no, está loca, está loca. Ya te hacemos el monumento. Esperá que te ayude. Gracias. Pará, para que te ayude. Después, se lo aplaudimos todos. Digo, más allá. Bravo, Connie. Para Connie. No, mi vida. Que me gastes vos, si te lo permito. Que me gastes vos, que es un salamento. No, no, no. Pará, pará. Igualmente, más allá del acto, te jodo, lo que sea, digo, la relación entre ustedes no está clara. Porque ella te cela, se hace la que te pega. Digo, yo no vi esa relación con Barbie. Estuve ex hace cinco años que debería hacerlo ella. Digo, con Gise nunca fueron pareja ustedes. No. Entonces, digo, ¿qué es todo este celo que sí, que no, que el histeriqueo, que te pega porque no quiere que le des un beso a la bailarina? Yo lo que les estaba contando ese día, que la que es completamente celosa es Gise. Pero Gise no es celosa conmigo. La mamá es celosa con la familia, con sus amigos, con su mamá. Y Barbie también. Pero ella tiene ganas de volver a ver. Yo he conocido personas celosas y Barbie. A ver, Barbie, Barbie, vos. Cuando estábamos de novio, era celosa también, de vos. ¿Quién? Gise. ¿Cómo? No, no entiendo. No, no estaba de novia con vos. Cuando yo estaba de novia con vos, ella estaba con Ariel. Bueno, pero como es muy celosa, dijiste. No, no. Y bueno, pero ahora no está de novia. No, está diciendo otra cosa. No, está diciendo otra cosa. Está diciendo otra cosa. Está diciendo otra cosa. Y cambia. Y claro, sí. Hay que invitar a Sara. Nos despedimos a Fran Delgado para poder hablar. No, no hay problema. Porque Barbie quiere hablar. Sí, Barbie quiere hablar. Pero queda amor acá, queda amor. No, Fran no es celoso. A ver, para, porque, Pau, que hable. Por favor, por favor, que diga porque me quiero saber que... No, estás muy en la defensiva, Fran igual. Estás muy en la defensiva. No, vos, digo, no te estamos diciendo nada. Simplemente que ella tira bocaditos chiquititos. Yo digo que no le creo a Fran el celo. Si él no demuestra ser celosa. ¿Pero por qué crees que Gisela entonces hace todo esto del celo? Y qué sé yo, es para divertirse. ¿Pero vos sos celosa de él o no? Sí, más o menos. ¿Y te da celos este histeriqueo de Gisela y Francisco? Que tienen constantemente. No, me causa gracia, en realidad. ¿Queda amor acá? ¿Queda amor? Pero entre ustedes ahí todavía, ¿no? Amor como para volver. No, pero cariño, claro, sí, sí, imagino. ¿Y entre él y Gisela qué crees? ¿Que hay amor o que Gisela tiene ganas? No, lo mismo que nosotros. Ah, amor de padres. ¿Pero no te parece que Gisela quiere volver con Francisco? ¿No se le nota? ¿No? No le crees. ¿Vos no volverías con Francisco? La verdad, ¿eh? No, no. No fomos con Vicente, gracias. No, nosotros no. Me lástima.